No me atrevo a acercarme a ti, pero se que tu existes en mi Aunque muchas veces por miedo no estoy para ti Intentaré poder demostrarte, poder acercarme y después de eso Poder hablarte todos los días, poder conversar Y que poco a poco crezca esta amistad Donde siempre pondré mi sinceridad Encuentro también la felicidad, algo en mi pasa Pero debo intentarlo, a pesar que sea arriesgado Y con poca probabilidad de ser rechazado Pero no estoy con esos pensamientos Y no te miento cuando digo que al acercarme me dan nervios Así mil veces escriba lo mismo Siempre será para ti Es la manera de poderte describir Para nunca olvidarme de ti Ni tan solo un poquitín No solo tu sabes lo que quiere tu corazón Él también lo sabe sin percatarte Solo él sabe su única razón De rechazarte o simplemente amarte Amarte, amarte No solo tu sabes lo que quiere tu corazón Él también lo sabe sin percatarte Solo él sabe su única razón De rechazarte o simplemente amarte, amarte Mil veces lo intento, que dudo si podré hacerlo En serio lo lamento, tanto cogeré conciencia Para que estés siempre presente en mi presencia Mis amigos me ven que no te hablo Se llegan a sentir decepcionados Ya que ya nunca muchas cosas ellos me han aconsejado Y no lo hago Lucharé por ti, también llegaré a confiar en mí Porque así como me veo no lo tolero Me siento contento saber que te puedo escribir por chat Pero llega la hora de poderte ver y hablar en persona Aunque me dé cosas, debo intentarlo antes de que sea un fracasado Y tú te me vayas de mis manos al pasar de los años Todos los días pienso en ti Sea tarde o noche, no lo puedo dejar de hacerte Poder hacerte feliz cada momento Llego a escribir un beso especial para ti Siento que con esto no saco nada para acercarme lentamente a ti Hay días que quiero pasar junto a ti Porque no hay nada más que tú Que de mis ojos eres la luz Que lo he esperado desde hace un Me gustas mucho y mi motivo es por ti Día a día lucho WANC Beat